El motivo de la reunión de la gente el día de hoy es importantísimo, ya que hoy día llega el señor ministro del agua, ingeniero Jorge Jurado, donde nosotros tenemos el pedido unánime de todo el sistema de riego Chamboguano, que se nos respete los 5.000 litros por segundo que por historia nos corresponde. Más de 50 años venimos ocupando estos 5.000 litros por segundo y hoy en esta época de sequía el agua se menora y no es posible que nos quiten los 1.600 metros del proyecto Chamboguano para adjudicar a otro proyecto. Entonces ese es el pedido que lo vamos a realizar el día de hoy al señor ministro del agua. No, no, estamos de acuerdo con los nuevos proyectos, pero también tiene que darse cuenta pues, ¿cómo va a dar otros proyectos si nosotros necesitamos esos 5.000 litros? El caudal que ocupamos nos hace falta todavía, entonces no es posible que de lo que nos falta nos retiren los 1.600 metros cúbicos, no es posible. Entonces si hay proyecto, una alternativa que nosotros hemos visto, nos hemos dado cuenta es de que a la empresa eléctrica hace años le habían adjudicado 3 metros cúbicos para la hidroeléctrica de Molgó. Sucede que la empresa eléctrica no realizó ese proyecto en su debido tiempo, entonces la alternativa es pedir la cancelación de esos 3 metros cúbicos para que se nos adjudique los 2 metros cúbicos al proyecto, ya se ponen que ya está sentenciado y el 1 metro cúbico que se nos adjudique a la chamba porque nos hace falta.